Hola amigos, 48 horas después de terminar la locura de fin de semana esta que he hecho me he dado cuenta luego montando los vídeos tanto de la Euskobike como de la Night and Bike de Murchante que claro, en ambos vídeos he dicho, ahora después os cuento con más calma y no he contado nada después un poquito con más tranquilidad valorando organizaciones e historias porque es que no daba, es que no daba, es que terminamos la Euskobike me duché, comí y salí zumbando, salimos zumbando para Murchante que llegamos con una hora y pico, lo justo para vernos más que Marta un besito a Marta, se portó genial, nos tenía cogido los dorsales y tal y nada, fue prepararnos vecinos y salí a hacer la prueba terminó la prueba, saludamos dos minutos, nos fuimos pitando a Pamplona para el domingo por la mañana estar en Pamplona con los amiguetes también de allí y hacer y celebrar el día de la bicicleta o sea, fue todo como muy caos y luego digo, bueno, pues no pasa nada al final como quería comentar muchas cosas, digo, pues hago un vídeo aparte como este que voy a hacer e incluso me habéis dado también muchas preguntas en los comentarios pues aprovecho y respondo algunas de ellas y mato tres pájaros de un tiro de hecho, esta semana he traído otro vídeo porque tengo pendiente de probar, no sé si hoy o mañana una Orbea Hoy, CM20, que me apetece mucho probar ya sabéis que estoy en búsqueda y captura de mi próxima bici de montaña aunque la tengo casi decidida, pero joder, quería probar la Orbea porque todo es posible que cambie de opinión pero bueno, eso será el siguiente vídeo y quería comentar sobre todo quería comenzar sobre todo hablando de la Oscobike porque es que es un pedazo de carrera o sea, pedazo de rutón de carrera y de todo punto número uno de la organización me ha gustado muchísimo la mentalidad que tienen que tienen la carrera muy controlada en el sentido de 600 participantes y de ahí no lo piensan mover o sea, no es una organización que diga vamos a meter 1300, por decir algo bueno, no, no tienen muy claro lo que pueden absorber y tienen muy claro lo que quieren hacer y el tipo de ruta que quieren hacer luego, la verdad es que a nivel de avituallamientos etcétera, intachable o sea, de hecho había pocos para este tipo de carreras que suele haber 8 avituallamientos había 4, pero colocados muy estratégicamente y no había mucho problema de líquido, ni de nada había de nueces, gominolas había de todo había Coca-Cola que para mí es un detalle que debe estar en todos los avituallamientos del mundo eso siempre viene muy bien que por cierto, había creo que era en el primero y en el tercero había Coca-Cola y en el segundo había Pepsi que me quedé diciendo ¿eh? ¿por qué? ¿por qué motivo? pero bueno, anécdota, ¿no? y el recorrido es una brutalidad ya lo habéis visto en el vídeo el recorrido es una salvajada o sea, me encantaría saber cuántos kilómetros de senderos hicimos yo calculo que de los 115 igual me estoy equivocando pero yo calculo 70 kilómetros de senderos 80 kilómetros de senderos es una barbaridad es una barbaridad es una barbaridad es tener la sensación todo el rato de ir por sendero, ¿no? me apunta aquí cositas para que no se me olvide nada eh... ah, vale, sí, sí justo esto es lo que estaba diciendo de los porcentajes de kilómetros de senderos que es altísimo sí que es verdad que es una carrera es una ruta a la que hay que ir muy bien preparado tanto técnicamente como físicamente porque es muy exigente es muy dura y yo la verdad es que la elegí muy bien en el momento concreto para hacer lo que quería hacer el entreno este de bestia y luego hacer en fatiga otro entreno por la noche de cara a las 24 horas y la verdad es que me vino me vino genial incluso hay gente que me conoce que nos conocemos que dice pues yo creo que te has pasado pues ya te lo he hecho de otra forma bueno, la apuesta era la apuesta era gota del cuerpo de hecho ha sido una carrera donde que he hecho a contranatura de lo que yo suelo hacer yo suelo ir con mucha cabeza muy tranquilo dentro de lo tranquilo que se puede ir no, no, en esta fui a inmolarme la única excepción fue el puerto del principio porque a mí empezara ahora un parado subiendo me mata entonces dije mira, aquí es tontería calentarse mal porque vamos a subir lo más tranquilo posible y luego ya abrí el lugar pero yo abrí gas y me duró el gas pues nueve horas nueve horas y pico me duró el lugar lo cual está de puta madre al hilo de esto al hilo de esto en el vídeo digo la media de pulso que fueron 153 pulsaciones entonces ha habido varias personas que me han comentado el tema del pulso oye, que bajo que tal, que no sé qué vamos a ver punto número uno hay que tener claro cómo se entrena y para lo que se entrena y con eso te van a salir unos parámetros X de acuerdo a las fisiologías de cada uno ¿vale? eso para empezar segundo lo de alto o bajo yo creo que parte de me puedo equivocar aquí ¿vale? pero parte de un concepto muy erróneo y es que la gente tiene metida en la cabeza la famosa fórmula que ya de los dos para calcular el pulso y los umbrales 220 menos la edad y hay que calcular porcentaje es una fórmula errónea es una fórmula demasiado genérica y el pulso tiene muchas variabilidades la fisiología tiene muchas variabilidades en cada uno como para pensar que es la misma fórmula nos vale para todos error ¿vale? o sea que por ahí no vayáis por ahí no vayáis luego al final yo estoy muy controlado yo hago mis pruebas de esfuerzo y yo sé perfectamente los umbrales a los que tengo que funcionar tanto de vatios como de pulso en el caso de la mountain bike me he ido por pulso yo casi siempre me he ido por pulso y me conozco muy bien muy bien por pulso y de acuerdo al día en el que estaba al haber hecho 153 pulsaciones de media de pulso es haber ido a lo bestia o sea era lo salvaje normalmente en una ruta y sobre todo de tantas horas pues no es lo mismo hacer una media alta de pulso en una carrera de dos o tres horas como me pudo pasar por ejemplo en la Freire que es el que ha sido el otro calentón gordo de la temporada y sin embargo una carrera de 9-10 horas hacer esa media de pulso es muy bestia o sea para mí ha sido una inmolación voluntaria y consciente y sabiéndolo lo que estaba haciendo sabiendo que podía llegar el momento como llegó de reventar pero incluso el reventón era calculado es decir yo he ido muy pendiente todo el fin de semana de beber y de comer sobre todo de la hidratación que es fundamental en este tipo de cosas porque yo cuando se me acabó la gasolina es que me quedé sin fuerza pero no tenía calambre no tenía no pasaba nada especial o sea no era pajarón simplemente era chicos se acabó la fuerza ya no hay más ya está entonces he sentido súper contento por eso quería explicaros lo del pulso y insistir mucho que lo ha explicado muy bien un compañero pero yo ya lo he dicho varias veces que varía mucho en función para lo que estás entrenando este es el año que menos alta intensidad estoy entrenando y que menos series estoy haciendo muy pocas porque me estoy enfocando muchísimo a las 24 horas larga distancia que se trata de mantener un buen ritmo durante mucho tiempo pero lógicamente no alta intensidad pues si no alta intensidad revienta en ese sentido la última prueba de esfuerzo que hicimos hace un mes y pico arrojó unos datos buenísimos y es que en intensidades bajas y medias he subido los vatios es decir soy capaz de mover más vatios en bajas y medias intensidades durante más tiempo que es lo que yo busco que es lo interesante eso es genial a mí me da igual durar menos en alta intensidad o mover menos vatios máximos o submáximos a mí concretamente para lo que yo estoy preparando entonces me da lo mismo pero el poder ser capaz de mover como me salieron casi 15 10-15 vatios más en el R1 que es la velocidad que lleva en la 24 horas por ejemplo que cada vez o una titán por ejemplo más o menos es R1 hostias es genial es muy buena señal por eso quería explicarlo del pulso y la relación y tal ¿vale? más cosas ah bueno un chico me dijo algo que me llamó mucho la atención y yo también lo pensé sobre ante la marcha no podía evitar comparar la Badaia la Badaia Bike Maratón con la Euskobae primero porque son muy cercanas en lugares no es a ser Vitoria y alrededores ¿no? y segundo porque son un tipo de marcha muy parecida en concepto concepto duro técnico divertido paisajes muy parecidos terreno muy parecido pero ojo la Euskobae que es más larga más dura y más técnica ¿vale? digamos que podría ser ahora mismo la Badaia la hermana pequeña de la Euskobae me parece que se complementan genial me parece que cualquiera que quiera cometer una de las dos puede primero hacer la Badaia que es dura y técnica ojo pero la Euskobae te vas a encontrar más perdón el mapa guato te vas a encontrar más de todo así que la comparación yo también la tuve la tuve la tuve en la cabeza que cuál es más técnica la Euskobae sin duda ya lo he dicho pero hay en lugar sin lugar a dudas pero por de nivel por tamaño y por propia por propia técnica yo en la Badaia no recuerdo haberme bajado si me bajé alguna vez de la bici pero no recuerdo haberme bajado un par de veces en la Euskobae pateamos para arriba para abajo considerablemente bueno una barbaridad pero pateamos más que en la Badaia sin lugar sin ninguna duda y luego la pregunta que me ha hecho que me ha resultado graciosa el gasto calórico de la jornada del sábado que luego habría que sumar el domingo pero bueno pues lo he calculado lo he calculado porque se me ocurrió mirarlo cuando volvíamos de viaje y una de las veces que iba conduciendo en Ara pues yo me puse a mirar chorradas y más de ellas pues fue esa pues entre las diez horas de la Euskobae y lo de murchante me salieron siete mil calorías de gasto ahí es nada bien es verdad que no tuve ningún problema de fallecimiento en eso que fui comiendo y muy bien y le presté mucha atención a la recuperación de la Euskobae porque yo ya sabéis lo he dicho muchas veces y sé que a muchos os pasa lo mismo cuando termino una cosa de estas gordas le hace una etapa de la Titán o llámese luego una Andalucía o lo que sea yo normalmente no llego no llego a meta con Ande llego como muy revolucionado entonces lo primero que sí que hago es zap meterme para dentro el recovery y luego dejo que el cuerpo me pida de comer no me pongo no dentro de antes de dos horas yo no me pongo límite ninguno yo me relajo cuando me tomo el recovery bebo tal no sé qué me voy a charlar me duermo lo que me pide el cuerpo y cuando el cuerpo ya me diga tengo hambre entonces voy y como que es lo que hice porque comí comí ya allí en Mulchante de hecho cuando llegamos a las 8 8 y media de la tarde yo ya comí un arroz que tenía preparado y tal me lo comí me lo comí allí y de hecho lo que comí con el arroz fue con un monster esto es verídico lo dije en un chante y es que es verdad comí con un monster para que me pegara ahí un zambombacillo para no dormirme porque sí que es verdad que no me permití tumbarme ni me permití descansar para no desactivarme porque como me pegué el bajón muero entonces me mantuve en movimiento con el viaje y tal me enchufé el monster me cambié y nos fuimos para la salida de la night and by el proyecto fue divertidísimo o sea yo no paro de recomendaros esta marcha nocturna de Mulchante de hecho me ha escrito un chico que ha ido desde Alicante porque vio el vídeo y le gustó y que se le ha pasado a pesar del pequeño tramo de barro que nos encontramos que era lo mínimo o sea de hecho con todo lo que había caído y el diluvio que había cuando nosotros íbamos de viaje yo pensé madre de Dios y que la verdad es que fue un tramito de 100-200 metros pero luego se podía ir perfectamente o sea que tampoco tenía demasiado problema pero bueno quería comentaros estas cositas y felicitar de verdad a la organización de la Oscobay agradecerle por supuesto la invitación no faltaba más porque es una es una carrera maravillosa y en cuanto repetirás si puedo repetiré sí que me gustaría decir una cosita sobre la Oscobay lo hablamos allí además ostras tú dirás pues es una ruta que te puedes hacer cualquier día yo creo que no yo creo que es una ruta que si no es en carrera como se hace en el día de la carrera con la carrera de redundancia no la hace ni de coña es que yendo fuerte la haces en 10 horas la hice yo hostia un día una ruta de 10 horas no te vas a hacer por ejemplo la corta sí la corta también entre comillas es dura pero la corta sí te la puedes plantear hacer un día en grupeta pero la larga la larga hacer un día es jodido la puedes hacer en dos días en un fin de semana a lo mejor pero bueno merece muchísimo la pena de verdad a chicos chao hola